Música Abra nuestra Biblia, hacen un libro de la conquista ¿Cuál es el libro de la conquista? Josué Vaya conmigo a Josué capítulo 1 Pero el día de hoy no vamos a hablar de conquista Vamos a hablar de fe La fe que Dios bendice La fe que Dios honra La única manera como tú y yo podemos llegar a la meta es teniendo fe en algo Es increíble saber como las personas hemos perdido la fe Pero hemos perdido la fe no por culpa de Dios Hemos perdido la fe por culpa de los hombres Porque los hombres creen hablar en nombre de Dios y Dios no ha hablado Los hombres prometen cosas en nombre de Dios y Dios no ha prometido Los hombres profetizan cosas en nombre de Dios y las cosas no cambiaron Recuerdo hace un par de años atrás hubo una actividad en la feria de algunos cristianos con un buen corazón Porque sí que tienen un buen corazón Y trajeron a una profetiza americana que tiene muchas horas de televisión pagadas en el norte de Estados Unidos Y vino a declarar acá que la cosa iba a cambiar y que las cosas iban a ser paz Y que Dios trae una palabra de paz sobre el país Y de repente se dispararon los homicidios Cindy Jacobs su nombre Por nombre y apellido Y la trajeron acá y llenaron un volado de la feria y comenzó a profetizar un montón de cosas Que con el pasar de los días no se cumplieron Entonces la gente dice ¿Quién se equivocó? ¿Se equivocó Dios? ¿O me equivoqué yo? No querido, se equivoca el hombre de quererle más al hombre que a Dios Esta mañana yo quiero que recuperes tu fe, pero no en mis palabras, sino en lo que la Biblia enseña Y lo que la Biblia dice que Dios es capaz de hacer Mis amables hermanos, es importante reconocer algo básico Es que para Dios no hay nada imposible Quiero que lo digas conmigo Para Dios no hay nada imposible Ahora vamos a cambiar, vamos a conjugar lo diferente Para mi Dios no hay nada imposible Lo puedes decir conmigo Para mi Dios no hay nada imposible Aprendamos pues ¿Cuál es la fe que Dios honra? Josué, capítulo 1, versículo 3 Doy lectura a la palabra del Señor Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo se he entregado, ¿Quién está hablando? ¿Está hablando un hombre? ¿Está hablando Dios? Y te está diciendo algo que no has puesto atención Yo se he entregado, la pregunta es que lo hiciste La pregunta es donde lo dejaste La pregunta es que ya no te interesa Has perdido el amor por la vida Dios te entregó la vida ¿Qué haces con tu vida? ¿La desperdicias? Anda con tus amigotes ahí arriba abajo No te preparas Yo se he entregado, dice la palabra del Señor Como lo había dicho Moisés Todo lugar que pisar en la planta de nuestro pie Desde el desierto Ojo, que Dios mismo va a hacer que florezca Probablemente te dio un desierto Amén Pero así como te dio el desierto Te va a dar la lluvia Si no me crees Métete a buscar Google, ve Israel Y vas a ver rosas creciendo en un desierto Mangos creciendo en un desierto Plátanos creciendo en un desierto Granada creciendo en un desierto ¿Por qué? Porque si Dios dice se va a hacer Tienes que recuperar la confianza en Dios No en la iglesia La iglesia te puede perder Pero seguimos leyendo Toda la tierra de los ateos Versículo 4 Toda la tierra de los ateos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Oremos al Señor Padre te bendecimos y damos gracias Y si aplicamos que en este monólogo Que vamos a tener con nosotros mismos O referente a nosotros mismos Podamos recuperar la fe perdida La fe que pusimos en los hombres Tiene que ser quitada a nosotros Para que pongamos nuestros ojos en ti Padre, sinto Espíritu Santo Es imposible predicar este sermón Haz la obra en medio de tu pueblo En Cristo que solo pedimos todo Amén Y amén Pueden sentarse mis amables hermanos Dice la palabra del Señor Que Satanás el diablo Es el padre de toda mentira Diga que amigo, toda mentira Esto significa que de la boca de Dios No sale mentira Escucho un pastor decir algo Que quizás no conoce la soberanía de Dios Como lo Miguel O no conoce los atributos de Dios Y él en su deseo de exaltar a Dios Dijo Hay cosas que Dios no puede hacer ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que Dios no puede hacer algo? No dice Dios no miente Si a él le ronca la gananamente Le dios Tienes que reconocer la soberanía de Dios Sobre todas las cosas Con esto te quiero decir Que cuando entiendas la soberanía de Dios Como te he venido diciendo de días Cuando el hombre habla de Dios Dios se queda corto Porque las palabras de un ser humano No pueden describir el poder de Dios Es por eso que fue necesario Que Dios se encarnara a través de Cristo Para mostrar que lo prometido Podría ser una realidad Pero que marca la diferencia Pastor en mi vida ¿Por qué sucede en la vida de aquel y no en la mía? Fácil Porque el ingrediente indispensable Para vivir en victoria Se llama fe Diga conmigo fe La Biblia dice Sin fe es imposible agradar a Dios A mí me encanta que mi gente me tenga fe Fe significa confianza Viene de latín Que significa Fe A mí me encanta que me tenga confianza Cuando vamos a comer Y cuando sus hijos ordenan algo de comer Ellos piden con fe Porque Cristo no hay Pero si tienen fe Le traje un cedida música Y lo pusieron ahí En el carro En el auto Y todos iban hablando referente a sí De música Cuando yo oigo esa música Me acuerdo de la época navideña Otro dice no Cuando oigo esa música Yo me recuerdo de la tienda que visitamos Cuando vamos a Estados Unidos Y se estaba hablando En fe Porque no hay boletos Pero se hay confianza Al que cree Todo le es posible La pregunta es ¿Por qué dejaste de creer? La pregunta es ¿Quién te engañó? Muchas de las personas Que están aquí Que vinieron a Cristo solteras O que vinieron a Cristo divorciadas Están sufriendo Porque no quieren rehacer su vida Porque creen que todas las mujeres O que todos los hombres son iguales No ha querido tiempo Que recuperes la fe La fe ¿Quién en el amor? ¿En cuál amor? En el amor de Dios El amor de Dios Que no cambia El amor de Dios Que es eterno Esas cosas te van a dar vida Pero no le abres tu corazón a nadie Porque no tienes fe No tienes confianza Y Satanás se goza De un pueblo de Dios derrotado Se gozó este año Cuando te rendiste ante tus proyectos Se gozó este año Cuando viste que la enfermedad llegó Y te ganó la enfermedad Mis amables hermanos y dioses Con nosotros No hay nadie que pueda pararte Entonces recupero la fe En Dios y en sus promesas Para poder afrontar A mi amigo el diablo Y reclamar lo que Dios ya me dio ¿Qué me ha dado Dios? Todo Diga conmigo todo A mí me encanta esos concursos De la televisión Donde te entregan un llavero Y ese llavero Porque ese llavero Hay un manojo de llaves Y cada llave es una puerta diferente Pero no sabes cuál es la llave De qué puerta Y el desgraciado del gordo Max te dice Querido Solo tienes un minuto para abrir la puerta Hermano Y usted comienza a que le tiembla la mano Y mete una llave Y mete El que es mañoso la rompe Ahí va entrando el sol El que arrebata Es el reino de los cielos El que arrebata Quiero terminar Entonces pastor Porque yo no tengo éxito Porque perdiste la fe Y la primera parte de la fe que perdiste fue la fe en Dios ¿Tú crees que Dios es humano? Que Dios te va a dar la espalda Que Dios te va a dejar tirado Ayer hablaba con mi pastor Y perdón que abra mi corazón Así soy Y creo que no vale la pena ni cambiar Digo pastor Tanta gente que se jacta Que son sus amigos Que son sus pastores Que son sus hijos Que está creado Que está edificado Que le puso iglesia Que le regaló todo Que le dio nombre Que le enseñó a predicar Que le puso zapatos Que le compró Trae Que lo llevó de viaje Por primera vez Dígame quién de ellos Vino a pagar su cuenta de hospital El día que usted salió de aquí Era su servidor Con sus empleados Viendo como fregados Hemos apagado Hemos apagado Hemos apagado Aquí nadie Hemos querido Le hace falta un peso ¿Dónde estaba? Le digo mi pastor Le doy gracias a Dios Porque nunca nos faltó un centavo Y todo lo que nosotros pudimos pagar No cayó de los hombres Cayó de él De una manera u otra Te lo digo de todo corazón Con esto te animo A que si tu mami y tu papi Están enfermos Como lo estuvo el mío Tengas fe en Dios No tengas fe en los hombres Que si la remesa llegó O no llegó Eso aquí Que te tengas sin cuidado Que vas a comer Vas a comer Porque Dios en el momento Que pasaron por un desierto Les hizo yo ver pan del cielo Cosa que sus ojos no habían visto Dios es así No es posible para Dios Pero ¿Por qué no llueve? Ahí cayó maná Y aquí no cayó Porque tú no crees Porque tienes un Dios mítico Porque tienes un superhéroe de Hollywood Que tiene su debilidad Dios no tiene debilidades Porque los héroes se cansan Porque hay Spiderman Se le queda viendo la máscara Ay me rindo me la pongo No me la pongo Que horror Y le hubiera encantado Que el carito que me la pongo Que me la pongo Amén Que fatal Todos deciden No, 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 querido Es tu primer error Y mi primer error Es haber dejado de creer en Dios ¿Por qué? Porque alguien nos engaño Vaya conmigo en la Biblia Hebreos capítulo 11 versículo 6 ¿Quieres hablar de la fe? Busca Hebreos ¿Quieres hablar de poder? Busca Hebreos ¿Quieres hablar de la suficiencia de Cristo? Busca Hebreos ¿Quieres hablar de la suficiencia de Cristo? Busca Hebreos Hebreos capítulo 11 versículo 6 Tú no puedes agradar a Dios Ni tener el favor divino Si consideras que Dios no puede hacerlo A mí me encanta que me diga Vamos a ver Ay hermano Para aquellos que les gusta Estoy viendo aquí una pareja de amigos Que les gusta hacer ejercicio Y me gusta que cuando usted está haciendo Eh ya un esfuerzo que ya no puede Y ya la barra le está quedando en el cuello El señor que le digo dice Dele, sea hombre Y si usted no le hace caso Le pega a su mano Pa, contable motivarlo ¿Y qué pasa? The inner strength La fuerza interna Diga conmigo la fuerza interna En el sabor dice La fuerza bruta Dígale la fuerza bruta Amén La fuerza bruta Viene de aquí adelante Dígale Hebreos capítulo 11 versículo 6 Lo tenemos todos ¿Qué dice la palabra del señor? Lea conmigo Pero sin fe A ver Mis pensamientos insultan a Dios Cuando yo creo que Dios no puede Mis pensamientos insultan a Dios Cuando creo que no es posible Mis amables hermanos Un hermano de esta iglesia Se había metido en un problema Grave de finanzas Pero grave de finanzas Con culpa o sin culpa Se había metido un problema Grave de finanzas El problema era tan grande Que no solo quedaba aquí en El Salvador Tenía que ver con Estados Unidos Y la ley de los norteamericanos Son estrictas No les gusta la mentira Y le dijeron Mire fulano Su visa está cancelada De por vida Ni se le ocurra venir aquí Y ese señor comenzó a servir a Dios desinteresadamente Porque créanme que no necesita el favor Desinteresadamente Y el dolor más grande que este hombre tenía Es que a la vez que le quitaron a él el privilegio de entrar a ese país maravilloso del norte Se lo quitaron a sus hijos Y después de haber podido visitar su familia y sus amigos por su capacidad financiera Por su trabajo Era prohibido Diga que amigo prohibido Eso es difícil Es una cosa que se tenía Otra vez que prohíban Prohibido Que su familia pudiese visitar ese país Esta semana muy contento Me pone un mensaje en el teléfono Y dice Pastor no me lo va a creer ¿Qué pasó? Le dieron la visa a mis hijos para viajar Digo como hiciste vos Si vos llegas a ese lugar Te van a meter preso No me dijo si no fui Esperame Si tú vas a pedir una visa De los Estados Unidos de norteamericanos En El Salvador Tiene que ir el padre Y la madre Es que estamos separados Al consul le vale un sorbete tu estado moral Tiene que ir el padre Y la madre Si tú vas a pedir una visa Tienes que comprobarle al asesor migratorio Que no tienes planes de quedarte Que vas a volver Que el que responde por ti aquí Por eso es que los jóvenes solteros maduros Rarave le dan a visa Porque saben que van a quedarse Si me dijo pero yo no fui ¿Y quién fue sacar la visa? Mi mujer ¿Y cuánto tiempo tenés de no verla? Como dos años ¿Y qué papeles le diste para que fueras a sacar? Nada Solamente se presentaron el hombre ¿Y dónde está tu marido? No lo he visto Literal hermano Bueno y cuando planea bajar tan pronto Usted me apruebe la visa Clac, 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 clac Le dijo ahí te llegan a la casa Él no tiene visa porque él no creyó Él creyó por su hija Y Dios bendigo a su hija Porque Dios honra al que le cree Y no al que ora Si es para Dios Se lo regala de todo corazón ¡Ojo! Pon atención Dios honra al que le cree Y no al que ora Si estás orando sin creer Deja de perder el tiempo pues Si estás orando simplemente porque vamos a orar por esto A ver qué pasa ¡Ora con fe! Señora, ¿cómo se puso el pantalón esta mañana? Seame honesta Por la fe Te le quedaste bien Y te dije que entro, entro Te bañaste en talco y decía saltar Cachetito por aquí, cachetito por allá Tú mulito por aquí, tú mulito por allá También hasta que entro con calzador Pero entro Mira mamá me queda Te queda reventar querida Pero tenés mayor fe A tu ropa que a Dios Vea conmigo lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 Para que vuelvas a recuperar tu fe y vivas motivado Dios honra la fe no del que ora Honra la fe del que cree Yo tengo oraciones sin fe ¿Qué es oración sin fe? Pastor, queremos llegar a tal asistencia Es una oración sin fe Una oración con fe va a ser así como lo dijo este colega Vamos a crecer 100 personas mensuales Esa es con fe Una meta clara ¿Qué vas a hacer para alcanzarlo? Mayor comunión, mayor trabajo, mejor predicación Un mejor programa, buena alabanza Amén, pero programado Dice la palabra Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de quienes De los que le buscan ¿Por qué escogió Dios a Josué? En primer lugar Porque Josué vio lo que no existía Yo siempre soñé con tener una casa diseñada Yo no sé cuántos se recordan de una serie Era de tele, luego caricatura, luego películas Creo que ya no existe la serie que se llamaba Batman ¿Cuántos recuerdan de Batman el hombre murciélago? Y este loco tenía un habitante que era algo gay Robin, el débil de la película Y estos llegaban a la casa y parqueaban su auto abajo Entonces cuando lo llamaban a Batman de emergencia Estoy hablando de las caricaturas de los ochentas queridos Amén No estoy hablando de los nuevos Ya el nuevo Batman hay en elevador Ella, qué horror El Batman macho bajaba en un tubo Igual que la picha de aquí arriba Amén El Batman de verdad Amén Y Batman venía en un tubo Y caía y salió un carro negro y se subía Pero yo soñaba toda mi vida con tener una casa Que tuviese un tubo Ana López, por favor, anótalo para este año 2013 A ver Yo soñaba con tener una casa que tuviese los parqueos abajo Para que cuando yo salí Yo no sé, una fijación de niño tonto Pero el día que yo me del privilegio de comenzar a modificar una casa Yo me parezco frente a la casa, dije Yo aquí veo Lo que siempre quise Y el día que pueda ir a la casa se va a dar cuenta que ahí está el tubo no me falta la vieja pero bueno aquí quiere llegar Dios honró la fe de Josué porque no se vio lo que no existía como te ves tú no el doctor ya te vio, ya te dio la radiografía, ahí esta, ahí dice tenés un tumor que se llama cerebro hay gente que lo tiene pero no sabe que ahí está dice el necio en su corazón, no hay Dios, de eso estoy hablando como te ves tú muchas veces yo amanezco en resta como muchos de vosotros, ay todo mal, todo aburrido, que aburrido, estoy mal bueno digo yo, y quién se ha metido en mi mente y quién me anda jugando a mí el corazón y por qué voy a estar aburrido y por qué voy a estar triste y por qué voy a estar frustrado si la Biblia me dice a los que aman a Dios entonces en la buena y en la mala como puedo estar yo alegre porque yo me veo alegre, no me veo triste como si, ay pastor, yo ya estoy viejo, no si hay nota pero como se siente ay no pastor de 20 y de 2 tampoco exagere fe es ver lo que no existe como si ya está vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 5 versículo 1 y te voy a contar que tú no puedes ser cristiano si no tienes fe tú no puedes ser salvo si no tienes fe tú no puedes ser justificado si no tienes fe porque fe, la fe que Dios honra no es el que ahora sino el que cree y Dios honró la fe de Josué porque él vio lo que no existía le dijo todo el lugar que pisara ella lo había visto por donde voy a caminar cuál es la ruta que voy a seguir cuál es mi meta del año llegar hasta la tierra que fluye leche y miel por eso no lo dios ¿por qué no escogió a otro pues? ¿por qué no pasó en Caleb? hijo de Jefone busquemos otro nombre bíblico de la época, de los contemporáneos ¿por qué buscó un servidor del templo? ¿por qué este era el único loco que le creía a Dios? mis amables hermanos ¿sabe usted por qué las mujeres se casan por los hombres? ¿por qué las mujeres le creen a lo que el hombre le dice? le tiene fe ¿y cómo termina? engañada dígame amén las hermanas que pasaron por ahí sean felices amén amén ¿por qué te dieron carreta? el primer corito que te dedicó ¿cuál fue? amor te voy a comprar un avión sí de donde lo primero que te regaló fue una gran manada que en lugar de verte volar te mandó a las estrellas amén como que era Manny Pacquiao pecando el día de ayer claro ¿por qué caíste? porque le creíste y nosotros los varones ¿por qué caemos? ¿por qué caemos? por tundos porque creemos que todo lo que le vemos es de ella mentira, es pura esponja nada que ver los ojos azules son de los que ponen adentro y los pelos rubios de donde mi amor si es de San Miguel pero la vez rubia, la vez arca y la vez cascorda, ella es nada que ver ¿le tenemos más fe al hombre o no? mira a mí me da nervio las ofertas que dan ahora, de veras no sé cómo lo hacen, si por supuesto ellos sabrán, los técnicos de mercadeo un almacén de electrodomésticos ayer, póngale coco a lo que dijeron, tú compras el primer artículo al precio regular y el segundo artículo te lo vamos a la mitad ¿cómo así? bueno decía el anuncio, si tú quieres un comedor y para el comedor quieres al lado un microondas, pagas el comedor completo y el microondas a la mitad del precio no puede ser pero hubo gente que le tuvo fue el anuncio ya lo tienen en la casa van a pegar hasta el 2021 618 la letra 529 interés y 93 centavos a capital pero ya lo tienen ay no voy a volar, no creo por eso seguía haciendo en la olla de presión los frijoles que hablamos de los tres ¿verdad? por eso seguía haciendo café en olla el que tiene fe querido alcanza todas las metas que se proponen el corazón si es a Cristo que se lo vamos a regalar se lo damos de todo corazón entonces Josué tuvo fe y fue honrado por Dios que dice Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados por la amén no te puedes justificar por la sobra te justifica por creer en Cristo por fe, por confianza por la fe fue constituyente del universo por la fe todo obreo se habla de la fe mis amables hermanos entonces lo primero que Dios honra no es al que ora sino al que cree en segundo lugar Dios honra a Josué porque Dios honra la fe que obedece hasta me encanta a mí Dios honra a la fe que no le oigo que yo tenía un sermón diferente para hoy preparado desde una semana en el vuelo lo preparé todo para la una de la mañana de ayer a mí alguien me despertó y no era mi mujer pues porque no estaba yo en casa amén que horror y me vino la fe fe y yo me desperté y siempre hay que tener un lápiz un papel al lado de la cama always porque ahí se le viene a uno de los malos pensamientos y lo anoté dije no señor quizá estaba hablando tonteras porque a mí me pasa mi mujer me dice el día de la mirada y que te pasaba el viernes porque le digo es que estaba dormido pero estaba muerto de la risa hermano yo gozo hasta dormido pues y por qué no ponerte gratis para que va a dormir amargado y le digo mira y por qué tipo que te risa y a la diferencia tuya que cuando me comencé a reírme desperté de la risa te estoy tocando y boca de puja la yo prefiero reírme que andar así que hace cuando duermes arreto estoy de esos cuentos ya mi almohada y yo mi soledad y yo seré una marcar y quien va a querer estar a tu lado puede dormir con fe que dice la biblia no que digo yo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuyo va a hacer vivir confiado yo puedo dormir hasta con fe Dios honra la fe del que obedece entonces yo tuve la decisión en la misericordia de decir no señor ese tema lo dejo para el otro domingo no a las de semana ya me voy ya me voy aquí tenemos cuatro heros en esta organización pero sólo cuatro a lo que la cuarta está listo para irse a la cuarta está listo todo el mundo para ir corriendo que hay por cierto a partir del otro año todas las cartas pastorales constancias de ofrenda de diezmos la va a poder pedir el domingo acá en institución va a estar abierto porque para eso estamos aquí así que si tiene alguna duda usted se acerca a las oficinas ahí va a estar para servir usted los días domingos como debe de ser volviendo al punto pudimos tomar la decisión de decir no lo hago y después dije señor y si alguien iba a ser bendecido con este sermón y yo no lo predico aquí se la va a cobrar José puede decir señor porque a mí pasa la batuta a otro pasa el legado a otro pasa el llamado a otro no digo José si esta oportunidad aquí me voy es mi oportunidad Dios honra la fe que obedece esas corazonadas que tienen creeme no son de los hombres son de Dios cuando alguien quita tu corazón si no digo sólo de promesas no de corregir nuestro problema también si te mal con tal persona te sienten mal con tal actitud te sienten mal con la cosa que estás haciendo Dios honra la obediencia que le digo a Moisés en la zarza pues es acercate no digo el otro Moisés acerca además acercate a mi manera purificate quitar de todas tus tradiciones acercate como yo te estoy pidiendo y Moisés obedeció que lo hizo a él no ha habido otro siervo como mi siervo Moisés hablamos del padre de la fe llamada obra que honra la obediencia la obediencia deja tu tiene tu parantel que honra la obediencia vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 16 versículo 19 Romanos capítulo 16 versículo 19 dice la palabra ahora porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal estoy en Romano 16 y si no decía lo que no es un fuerte amén y dice porque vuestra que vean para acá queridos seamos honestos yo tengo mis grandes y graves faltas yo peleo con mi carne a diario y lo dije en un tweet ayer decía el que se crea santo que se ve en un espejo la ventaja por favor yo digo mi pastor y el pastor yo no sé por qué Dios a mí no me dio la cara de pastor me la dio de pastor alemán pero no de pastor hay gente que tiene una cara tan linda lo hablamos un día de esto no sé si fue el viernes que diga que 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 la gente irradia para ser más vea la persona que tiene a su lado y dígame de que tiene cara es porque me sale a la niña de verdad sin ser tan ser vea la persona cara y mira este tiene cara de pícaro y este que tiene cara de furgonero y otro de amargados de que tienes cara yo no tuve ese privilegio querido yo sé que que esté una que amanece que que me tiene sin cuidado pero el punto es el punto es que no se está yendo mal no porque dios no fallo no porque no hemos sido o de dientes porque dios honra no al que ahora si no hay que ver lo que no existe y al que obedece voy a hablar algo interesante que usted lo conoce aquí viene la línea bien fina entre las manifestaciones de dios y las manifestaciones del diablo con respeto un pan francés y te sale la foto del niño y de atoche estamos en serio queridos será un milagro de dios o un milagro del diablo se le orifica a dios en que el pan francés tenga la foto de benito juárez ¿de quién es la obra? te voy a decir algo más grosero todavía con mucha cautela y mucho respeto así como sana dios también sana el diablo lo único que dios te lo regala y el diablo te lo cobra y pastora ya me la puso yuca y entonces como hago nosotros tenemos la mente de Cristo se llama discernimiento y mi pastor me enseñó por treinta y cinco años tres gradas sencillas para saber si lo que está pasando es de dios o es del diablo primero te da paz interior lo que estás haciendo o te tienes que esconder segundo glorifica a dios lo que estás haciendo o habla mal de dios tercero beneficia la obra del testimonio de Cristo o la complica tres graditas sencillas entonces vamos a aprender a distinguir cuando está orando el diablo o cuando está orando dios claro las peticiones se van pastor tito campos que fue copa torres iglesia por algunos años muy bien fundamentado la palabra tremendo conocer de la teología siempre tuvo una tesis porque no puedo decir que es una doctrina y la tesis de tito era que debemos llorar en silencio porque nuestra petición muchas veces quedan en el aire y yo digo mi debilidad señor te pido por esta debilidad y el enemigo las agarras y las dos en tu contra el tipo esas tú eres de gracia sucio como sucio son los amigos que te conocen y porque conocen tu debilidad te critican sucios todos eres un mal amigo un mal asesor claro te oye contame contame después que le has contado le va a contar a medio mundo lo que tú le acabas de decir mis amables hermanos romanos capítulo 16 versículo 19 me recuerda que la fe que dios honra es la que ve lo que no existe es la que obedece y dice la palabra porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos en poca palabra no porque el don bueno querido no porque te está yendo re bien te cuento un testimonio que me da pena decirlo por la verdad el tipo que agarraron conoce cuantos kilos de cocaína que aquí me se congregó y creo que puede jugar los dos equipos hay que mal a la iglesia la iglesia no tiene nada que ver es el corazón que tú vienes aquí él le creyó más a lo que le hicieron la oferta le creyó más a lo que lo mandaron él le creyó más al dinero es que a dios mismo yo es una cosa y eso vamos a la otra y a crossroads o caminos cruzados yo entiendo como los jóvenes están dando al diablo algo que le pertenece a dios tú no puedes vender algo que no te pertenece querido tú has sido comprado por la sangre de cristo no es que simplemente fuiste adoptado fuiste pagado hubo un precio que pagar y cuando tu cuerpo y tu alma porque tú lo confesaste y tú dijiste tú eres mi rey, tú eres mi salvador lo prostituyes Dios te la cobra porque ya no es tuyo es de dios porque crees que los domingos primero que me dedicamos a los niños del Señor aquí la iglesia cristiana bautiza no bautiza infantes pero si los presentamos señor para que lo bendiga pero en el momento que tú como padre dice señor estos son mis hijos que pertenecen y después cuando se mueren en el camino a la vida porque me lo quitaste como te enseño el certificado cuando se lo entregaste esa es la soberanía absoluta de dios y te he dicho que muchas veces yo para construir tiene primero que destruir entonces pastor cuál es la fe que dios honra la que ve las cosas que no existen la fe que obedece en poca palabra si esta mañana este texto o el texto anterior o la reflexión te ha pescado el alma es para que comiences analizar como puedes caminar bien como vino a ser notoria la obediencia de ellos por lo bien que les iba hermano fíjese que le hablo de estados unidos quizá porque lo más inmediato que tenemos al salvador la regla de tránsito son bien claras en esta calle puede llegar a 65 millas por hora en esta calle puede llegar a 30 millas por hora si hay que aburrir no es que lo que pasa es que si va más rápido y agarra la curva se va a salir de la curva y le ponen una defensa por aquellos que van rápido estamos atravesando el centro de san francisco y la ley de estados unidos dice que cuando suena una ambulancia o cuando suena las a las sirenas de una patrulla usted tiene que detenerse inmediatamente a la derecha del carril donde está sea quien sea en el salvador no dice así pero si no te detienes con la caravana presidencial te van a pegar una cachimbiada que te van a dejar nuevo así que mejor detente querido amén no te preocupes que te hicieron pasando iba amén y esa bota que tiene marcada aquí en la cara él me dijo que quería verla y esa sangre que le sale no sé cuando lo registra se cayó amén pero eso en el salvador está hablando del norte si tú obedeces la regla de tránsito no vas a tener accidentes Dios me guarde con Dios me libre yo trato de manejar prudentemente difícil especialmente cuando no tiene un carácter feo pero el que maneja prudentemente no chocan el pastor general de sus cosas yo para el jefe le digo quien está manejando fulano pero mira me dice a veces me pone nervioso pastor y porque le pone es que esto maneja mira le digo yo calmate hombre si yo no llevo prisa hay que calmarlos porque si tú obedeces estaba bien entonces está diciendo el apóstol su obediencia ha venido a ser notoria ante todos pero no porque eres don bueno don bueno es un hipócrita porque sigue siendo un pecador no vino a ser notoria porque está próspero porque está sano porque le va a vivir y cómo es que le va bien a este vos por obediente por obediente en tercer lugar o cuarto lugar mis amables hermanos déjame decirte que yo no solamente honra la fe que ve lo que no existe yo no solamente honra la fe del que obedece sino este más importante Dios honra la fe del que espera cuantos dicen amén no hay que ir a estar bien duro aquí una de las cosas que que Dios a ellos le reclamaría pues que Señor y porque eso es eterno porque yo no lo cambio por eso ha sido consumido me da cólera porque porque me lleva venta y como le voy a ganar hombre si es eterno hombre como le voy a ganar querido y lo hablo por mi parte y la tuya y cómo lo vas a cuantos hombres hay aquí queridos ahora voy a delimitar la pregunta hombres solteros están aquí levanten la mano con fe pero con fe con fe de que siguen solteros amén pero ellos hay algunos de buena recomendación los demás que no sirven para nada pongan atención amén no hay mujer imposible tengo un compañero de trabajo que anda llorando por una mujer que lo trata remal remal que lo trata mirado lo tengo tanta cólera que me voy a meter en tus calzones de los pantalones y te voy a enseñar como ser hombre porque una mujer que se le trata bien y se le honra como la biblia dice que no va a tardar ay pastor privo cinco años no te preocupes aunque sea de noventa te la va a revolcar amén aunque sea en la caja de muertos le das el beso que nunca le diste pero que se lo da se lo das cuantas mujeres hay aquí no pierdan el tiempo mi compañero no le funciona nada por eso quiero decirte que Dios honra al que sabe esperar yo he visto testimonios de matrimonios que se hicieron por allá y se deshicieron por allá y volvieron al señor y el hermano que estaba aquí esperando a la ingrata no me diga que me quiere esa vez amén que viva cafeta cuba amén cuando vuelve cerca pastor mire el señor me la ha traído que bueno le digo tiene nueve hijos me dijo amén salió algo activa del vientre ella amén amén pero ahí está Dios honra a la fe del que espera dice la biblia no digo yo pacientemente espera a quien y él perdiendo la fe porque ya que ya que y tus hijos y los míos están iguales de locos me da ya mi regalo de navidad vaya puedo decir la palabra babosada vaya como que me da ya mi quien te ha dicho que te voy a regalar no es que pues si como ya navidad no no es navidad el 24 para nosotros 25 para los gringos y para otro que no queremos navidad no existe jajaja 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 vaya me lo da ya no fe es para el que espera yo digo mi hijo mira hijo papá fíjate que quiero una patineta así y una tabla de este color y con unos tracts y unos tracts y unos tracts y uno no sé qué y el aburre yo la que le digo fíjate que me va a tocar salir a cubrir algo del abuelo mejor que la vez no es que yo ya la quiero Hijo, te vas a decir, yo la quiero Vamos a comprarlo, esa tienda especializada de deportes almacenes bomba Amén Alguien diga, aleluya Vamos a prisma moda, amén Si no No, ya lo quiere Por eso son andas comprando cosas baratas Porque el que compra barato, compra seguido ¿Luchaste? El primero que vi, ese es el hombre de mi vida, pues se va por el noveno hija Yo tengo el hijo que me ha salido algo así, como que aceleradito Mira loco, le digo, y esa muchacho, y lo peor que me ha metido un lío, porque anda cuenteándose a la hija de un compañero de trabajo mío Entonces el compañero de trabajo, hijo, entreguéle todo, le digo, no hay que horror Fatal, hijo, calmate, si tiene ocho años Si la mujer no va a acabar Que lo dejan acabado es otra cosa Dios honra la fe del que espera A ver Entonces veamos por qué hemos perdido la fe esta mañana En primer lugar, porque no vemos lo que no existe Dios no te honra En segundo lugar, porque te dice y te dice y no obedeces No te honra Tercero, porque ya está en proceso tu milagro, pero no quieres esperar Porque tú, como ser humano, como polvo de la tierra Porque ella nunca regresa vacía Aquí tienes para oír Que hoy vamos a orar Gloria al Señor Padre, esta mañana hemos hablado de la fe y hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios Hemos aprendido, Señor, que tú honras diferentes niveles de fe Honras al que ve las cosas que no existen Honras al que obedece a la voz tuya en su corazón Honras al que sabe esperar en tus maravillas Tu palabra en Hebreos, capítulo 11, versículo 30, dice Por la fe, cayeron los muros de Jerico Después de rodearlos, siete días Esperaron siete días Y tu palabra se cumplió Mi amigo, si usted está acá sin Cristo esta mañana Es necesario Es necesario Que por medio de la fe Usted pueda reconciliarse para con Dios Dios es un Dios bueno Dios es un Dios que ama Dios es un Dios que dio su vida en la cruz para que tú y yo seamos salvos Ven a Jesús No te quedes sentado, no te vayas frustrado, no te vayas triste Vuelve a tu primer amor a través de Cristo Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Alguien más que se pone de pie Hay consejeros caminando los pasillos, Dios le bendiga, caballero Dios le bendiga, ya arriba Aquellos mezanines, habrá alguien que quiere decir, Señor, por la fe Por la fe, póngase de pie Dios le bendiga, caballero Esta mañana honramos al Señor declarando Que Él es bueno, que Él es santo y que Él es santo Gracias por ser bueno Venga al Señor, póngase de pie Gracias por amarme Gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias por pagar por mí Vamos al coro Como tú no hay otro Vamos arriba Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús Como tú no hay otro Dios Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús Jesús Dios queridos Dios honra Dios honra al que ve lo que no existe Honra al que obedece su voz Honra al paciente Pero el último de los que honra Honra al que lucha por conseguir ese milagro No te rindas Levanta el rostro Ora con fe Ay pastor esto ya no se puede ¿Qué? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Una vez más ¿Quién dijo miedo? Levántate en fe Lucha por tu milagro Ni la mujer Ni el hombre Ni tu hijo Ni tu hogar Ni tu negocio Lo vas a recuperar solo con oración Vas a caminar Todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie Esa fue la condición No, no Si orar mejor quedemos en un monasterio Y convirtamos al mundo No Vamos a la calle Vamos a hablar del amor de Dios Vamos a perdonar a nuestros amigos Vamos a recuperarlo en fe Si tú recibes esta palabra hoy Levanta tu mano Yo quiero orar por tu vida Padre declaro victoria sobre la vida de mis hermanos Porque hemos analizado que fuimos perdiendo poco a poco la fe Por las cosas que la vida nos hizo Pero hoy analizando tu palabra Y tomando como base Josué Capítulo 1, versículo 3 Una promesa tuya para este joven Cuando dijo Yo os he entregado como le ha dicho Moisés Todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie Desde el desierto de Líbano Hasta el gran río Eufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nosotros lo recibimos Señor Y hoy suplicamos que nos des fuerza Para luchar por nuestro milagro Para esperar en tus maravillas Para obedecer a tu llamado Y para ver lo que no es Como si fuese Te honramos y te bendecimos Y te decimos que no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús Amén y Amén Dios nos bendiga a todos El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos Al 25-01-17-77 O para más información Marca el 25-01-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel